¡Bonjour, mis jesernis! ¿Qué tal me salió el francés? Hola, mis queridos amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hacer una receta francesa. Vamos a hacer aligou. Es puré de papa con mucho, mucho queso. Esta receta la vi hace tiempo y he querido recrearla. Pero buscando la receta, ellos usan unos tipos de quesos que ni siquiera sé cómo pronunciarlos. Yo decidí usar, hacerla con ingredientes que están más a nuestro alcance, más accesibles a nosotros. Así que manos a la obra. Estos son los ingredientes. Una libra de queso mozarella. Si vives en Honduras, prueba hacerla con quesillo. Te aseguro que la vas a poder estirar de aquí al cielo. Una taza de crema. Una barrita pequeña de margarina, mantequilla. Cuatro papas medianas partidas en pedazos. Y sal y pimienta. Así que vamos a empezar. Comenzamos poniendo a hervir las papas hasta que se queden bien, bien, bien suavecitas. En lo que las papas están cociendo vamos a rallar el queso. Porque tenemos mucho queso que rallar. Esta receta es perfecta para los amantes del queso. Ok, mis amigos, cuando las papas ya estén bien cocidas y como las necesitamos súper extra, suaves, sin grumos, entonces voy a utilizar este colador para deshacerlas con el colador. Ponerlas aquí y luego presionar. ¿Qué les parece? Parece nieve. Porque al usar el colador entonces van quedando súper extra, suaves. Y ahorita en este punto vamos a agregar la crema y la mantequilla o margarina, como tú le quieras llamar. Y vamos a batir hasta dejar todo esto suave, que todo se combine. Como pueden ver, esta receta no es tan saludable, entonces así que nada más de vez en cuando. Y podemos ir agregando el queso gradualmente. Y sí, ya empieza a funcionar, ya empieza a verse como el video. Y aquí agregamos un poco de pimienta, sal. ¡Wow! ¿Qué les parece? Parece queso fundido más bien. Una vez que ya está todo junto y el queso ya se derritió, pues ya está listo. Pero este platillo es mejor comérselo así, caliente, cuando el queso está bien elástico. Y lo puedes utilizar como acompañamiento para una carne, un pollito o lo que tú decidas. Ok, mis amigos, nuestra receta francesa de Alehu, Alehu, ya está lista. ¡Wow! 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 ¿Qué les parece? Mucho queso para los que aman el queso. Y voy a probar la de aquí directamente del sartén. ¡Wow! Sabe como un puré de papas con mucho queso y sobre todo muy cremoso. Está súper rico y la verdad muy, muy fácil de hacer. Así que les recomiendo que lo hagan. Y gracias mis amigos por quedarse hasta el final. Yo soy Katy Frojo Honduras. Recuerden, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Les mando un millón de besos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Gracias por ver el video.